¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el Mundo. Hoy vamos a preparar un ceviche de pescado. Los ingredientes son pescado, cebolla morada, chile habanero, limones, sal de grano, cilantro, tomate, jícama, jugos naturales lala, mango y aguacate. Aquí ya pusimos desde hace dos horas el jugo de 15 limones, el pescado en cuadritos, así ya lo pedí en cuadritos y una cucharadita de sal de grano. Así que ya lo tenemos y ese es el punto de que esté blanco el pescado y ya está cocido totalmente en el limón y la sal. Y vamos a agregar dos tazas de jugo naturales lala. Mezclamos. Vamos a agregarle el cilantro, así, en ese orden. Qué rico, ¿verdad? Una cucharadita de sal de grano. Le damos un tiempo para que absorba el aroma, el sabor, tanto del jugo natural del lala como del cilantro. Vamos a agregar enseguida la jícama picadita. También le damos un tiempito para que absorba. Esto para esta temporada de Semana Santa de Vigilia es un súper platillo. Enseguida vamos a agregar el mango, es del tipo petacón que le llaman. Y es más bien que no esté maduro para que esté crujiente, esté en su punto. Voy a quitar aquí, desde temprano puse la cebolla morada, igual le puse el jugo de 10 limones y una cucharadita de sal de grano. Una manera de quitarle lo fuerte a la cebolla. Y vean ustedes cómo se van mezclando los colores. ¿Qué tal esto, eh? Aquí picamos dos chiles habaneros únicamente. ¿Ven ustedes? Lo partimos con guante, la mano y con tijera para que esté así súper bien picadito. Sí les recomiendo que lo hagan de esa manera, porque si no, dura mucho tiempo lo enchilado en las manos. Es el punto para que quede delicioso, que no esté ni muy picoso, ni muy desabido. O sea, quede así como cosquillito, así el tomate picadito. Listo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué? ¡Mmm! ¡Qué rico! Aquí vamos a preparar el aguacate. Aquí vamos a preparar el aguacate. Un plástico, un plástico, un plástico, un plástico. ¡Veis! Ya... Una tostadita así, un plástico de aguacate. Y vamos a poner el ceviche. Escuchemos tantito. Y vean ustedes qué delicia. ¿Qué tal? Listo, ya quedó el ceviche de pescado. Les recordamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sater por el mango.